Una pareja de ancianos volcó con su auto en la vía que une las comisarias de Chitpach y Chichi Suárez. El señor de unos 70 años de edad y que era el que manejaba el auto Chevy, dijo que al tomar la curva se apareció de frente un motociclista, por lo que maniobró para no atropellarlo, pero perdió el control y se salió del camino, quedando el auto completamente volcado. Policías y paramédicos llegaron al lugar de los hechos, pero la pareja de ancianos resultó inlesa, por lo que la aseguradora se encargaría de responder por los daños.